¿Sabías que un incendio puede causar grandes daños materiales e incluso poner en peligro la vida de las personas? En Samo SRL somos proveedores de equipos y sistemas contra incendios. Ofrecemos soluciones a medida para proteger tu hogar o negocio. Contamos con una amplia variedad de equipos y sistemas de última generación para prevenir y combatir incendios, como extintores, detectores de humo y gas, bombas contra incendio, rociadores y mucho más. Protege a tus activos y protege la vida de las personas. Samo SRL, tu aliado contra incendios. Contáctanos al 783-08956 o visítanos en la avenida Blanco Galindo, kilómetro cero, esquina Alto Alianza, Acera Azul.